Si gente, se aproxima una nueva mascota aquí en Free Fire Hola jugadores, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si gente, como ven, esta información pues a mi la verdad me impresionó muchísimo Porque no me lo esperaba, o sea, no pensaba que se iba a filtrar tanta información tan épica La verdad, y bueno, ahora mismo les cuento como ven en la miniatura y en el titulo eso es verdad Garena va a sacar una nueva mascota, ahora mismo les explico el tema, como va a ser todo esto Y bueno, hoy Garena, el día de hoy, lanzó una encuesta para dar a conocer a los jugadores Los elementos que les gustan, como ejemplo pues la interfaz y todo eso Para que Garena pueda modificar el juego Y en este formulario de varias preguntas y todo esto Salieron varias imágenes nunca vistas anteriormente Puesto que son imágenes pues más actualizadas, ¿no? O sea, pueden ser imágenes que se vienen en la próxima actualización O sea que, o sea, está confirmado ya Garena O sea, Garena los acaba de filtrar solito y está confirmadísimo Y como ven, ahora mismo les voy a poner la imagen que venía en la encuesta, en el formulario Y son esta, que ven ahora mismo en pantalla Como ven, no sé si notan algo raro, algo nuevo Como ven, en la derecha están las mascotas Y en la imagen podemos ver pues mascotas, ¿no? Tales como la pantera, el gato, el perro Y como ven la imagen y la interfaz se ve súper actualizada Esto significa que esta imagen es de la próxima actualización Que se viene para finales de junio Y como ven, en esta imagen a la derecha Hay una nueva mascota llamada Ángela Bueno, así dice la imagen Que es un panda literalmente Como con un sombrero Y pues la verdad se ve muy épico Hasta aquí les dejo una imagen con zoom Y pues esta es la nueva mascota, ¿no? Que Bifo ya era filtrado y es oficialmente Y pues tal vez esta mascota venga en la próxima actualización Que se viene para finales de junio Así que prepárense también Y también en este formulario hay más imágenes Por ejemplo, como ven, esta otra imagen Donde se ve las car y las armas Y se ve todo más actualizado, más 3D, más épico Con mejores gráficos obviamente y el fondo Y pues también aquí está aún otra imagen Bueno, puedes ver tus, pues, victorias Tus muertes y todo eso Lo que has hecho O sea, como tu información de tu usuario Y también se ve súper actualizada Así que, pues, esperen la nueva mascota Que pues aquí, según la imagen, se llama Ángela Y bueno, esta mascota es un panda Literalmente, como les digo Aquí está la imagen otra vez Y como ven, la próxima actualización Para el final de junio, como lo digo Se va a ver que va a estar súper épica Puesto que, como ven, en el fondo Ha cambiado muchísimo los gráficos Y pues, la verdad Es una remodelación muy, pero que muy buena O sea, la interfaz está épica, la verdad Es muy renovada Y bueno, es la nueva mascota que les digo Que está la imagen Aquí les dejo las tres imágenes Para que vean como todo ha cambiado Aquí en esta nueva actualización que se viene Así que esperen la actualización Y pues, yo me despido Y no olvides decirme tú Acá abajo en los comentarios Cual crees que sea la habilidad De esta nueva mascota panda De esta, pues, del panda, ¿no? O sea, cual crees tú Que sea la habilidad nueva Que le van a adquirir O le van a dar a esta mascota de panda Así que tú dime Cual la habilidad que es que le van a dar A este panda Y pues, yo lo estaré leyendo En los comentarios Y dando corazones Así que yo me despido No olvides suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas Informaciones tan épicas Como estas Ahora mismo que te enseño Y bueno Yo me despido Si te haya gustado Hazle like, suscríbete Comenta Cual habilidad que es que sea La del panda Y nos vemos en un próximo video Adiós, gente Chau